Vamos a entrar a la gruta Estamos entrando Ay tu alter es bajada aún Por dios esto es una bajadota Mira, mira si quieres andar Está húmedo A ver ¿Dónde es bajar eso? A ver Oh mi agradezco Mira allá Oh Cholo No entran Mira Pasa pues pasa para ir Si tu pasa No se siente ni miedo No se siente ni miedo No se siente ni miedo Pasa 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 tu Pasa 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 Es como grabar más adentro Si pero tu tienes fe Oh pero coge Ya me lo estoy dando aquí Hasta el 7 de mañana No se siente ni miedo Pasa 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 El rodillito, el rodillito, así, así, así. Esta es la gruta. La gruta. Directo de Chuyabamba. Chuyabamba. Es la gruta de Chuyabamba. Estamos dentro. No, aquí es grandote. Mira, aquí está el tazo ya. No entra, no entra, no va a entrar. Mira. Para abajo, ¿eh? Para abajo. Abajo es bacán, güey. Sí, pero, resbala. Resbala, pero necesitamos lo limpio. ¿Por qué entraste adentro? Vamos, vamos. Estamos saliendo. No tengo miedo, no tengo miedo. Estamos saliendo, vuelta. No entramos todos, porque no tenemos tanta gente. ¡Au! ¡Au, coches! ¡Au, coches! ¡Au, coches! ¡Au, coches!